следующие entrevistas Aquí está... decía que cuando llovía aquí llovía en Córdoba, pero esto no... Mira el peñón que ven se ve, mira, mira, mira que ven se ve el peñón Si no estuviera nublado se veía gracioso A ver, ¿qué pone ahí? A la Gezira, nosotros para la Gezira ¿A Gezira no? Si, para coger la Nálaga Vamos para la Nálaga Esa es la estación Estas son de Ferrocarril para allá Y nosotros para acá ¿Por aquí es por donde hemos venido? ¿Qué? ¿Por aquí hemos venido? No, por aquí no Estas son las casas que dijiste tú antes Pues ahora nos va a dar la vuelta Vamos a ver las casas Ahora nos vamos a meter otra vez en la Gezira En los barrios Aquí está la río A Gezira en Málaga Los barrios por aquí se entran también Y mira, ¿cómo se ven los rayos de...? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Qué? 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 Mira, mira, mira qué bonito ¿Cómo se ven los rayos del sol? Mira, mira Mira Esta es la autovía de Jerez ¿Este? La de Jerez Entonces tenemos que coger la otra que tiene ahorita ahí Ahora, para Málaga Vamos a cogerla pero en dirección Málaga ¿Será por allí? Ah, por allí será, sí Ah, por allí será, sí En la Gezira también hay un follín de carreteras ¿Vale? Ahora es la Gezira En el de Málaga no está... ¡Oh! ¡Qué follín tiene aquí! Ahí van los amarillos Ahí van los amarillos ¿Ese cerro cayeron, señor? ¿Ese cerro que significa? Sí Ese cerro cayeron ¿No lo han dejado ahí pelado? Ahí pelado, eh ¿Vale? 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 Mira, mira Otro en Málaga Otro en Málaga Bueno, se cerro que tiene que estar aquí, ¿verdad? Málaga Este está ahí Ahora aparece el peñón ahí Mira ¿Es qué? El peñón aparece ahí El peñón está ahí Sí ¿Te acuerdas cuando vinimos a montar una cocina a los barrios en la cocina ahí? Sí ¿No te acuerdas? No, no No Que vinimos a la línea a montar una cocina a los barrios en la cocina Ya estamos en la autovía de Málaga Que no íbamos mañana en el mar y estaba con la agua más fría que la madre de la mar Que la autovía a maricón es el último Pues ya corre a este Esa es la base de los señabinos Sí Está el peñón Aquí siempre hay mucha circulación Aquí siempre Y la hora acá es que salen y trabajan Sí Aquí hay mucha industria Hasta que pasamos a un roque Aquí hay otra cosa Ahora sale una para la línea Sí Aquí hay otro polígono Y ahí todo es más polígono que la más ¿Qué te decía ahí? Otro mercador No, no Es decir, las plazas de Abastas se las han cargadas todas Y eso se las han cargado todas Y eso se las han cargado todas Y no es que es grande superficie Y las tiendas chicas, las fruterías se les defienden Pero van a durar Las cosas del día Pero van a durar poco Van a durar poco Pero las tiendas ultramarías Y eso se las han cargado todas El otro día cuando fui Me salí de casa Que estaba recogiendo la cocina Me llamó Juan Y que fuera a comprar calabacines Sí Y me fui a Juan a tomar café Y hay dos Las fruterías que hay allí Sí Y los calabacines a 3 euros y pico ¿Tú sabes dónde los tuve que comprar? Ah En el Lidi A la vuelta me paré en el Lidi Estaba el kilo 1,95 ¿Qué dices? ¿Se ha quedado claro? No Entonces dice Juan ¿Y dónde lo has comprado? Digo en el Lidi ¿Cuándo queda diferencia? Hay una diferencia Hay una diferencia Yo pensé que mira la precha Porque si me voy a comprar un kilo Con el Lidi Te traes dos kilos Pues de ser tonto no vas a hacer eso Y ahora lo que hago Cuando bajo para abajo Se preparo en el Lidi Lo primero Y miro a ver cómo están las cosas Y tú ves las cosas esas del día son todas españolas Sí Eso no lo haré por ahí Sí Porque para Alemania lo que se lleva es todas las frutas para allá Y todas las verduras Ya Y todas las verduras Bueno, ahora vamos a subir una sierra también ahí Esta es la refinería La refinería de petróleo 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 Pues estas ya son rocas Por ahí hay una carretera que sale a la línea ¿A la línea de la concesión? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo Entonces viene y está a poner los muebles Esas carreteras me acuerdo yo Esas carreteras me acuerdo yo No, pues ese día fue cuando pusimos la montaña Y luego hay otra que sale por detrás Que va a salir arriba de la montaña De donde vamos a pasar ahora Esa es la que te digo Esa es Esa es Sale aquí una montaña Miren Ya se van perdiendo los cachos Ya vamos para arriba Son las 6 Por mucho que corremos hasta las 9 No podemos salir Por las 9 estamos ahí Este fue la Málaga Esto duele a la autovía Aunque nos cueste lo que nos cueste Vale Vale Pero aquí había un parque que era un zoo Sí, lo vamos a pasar ¿Eso no lo he visto yo nunca? Sí, yo sí lo he visto No, no, por lo que estaba ahí No, no, yo creo que estaba ahí ¿Está? Esa es el agua Esta es la carretera que está ahí para la crisis Sí La que está ahí por aquí Es el agua Esta es la carretera que está ahí La que está en la zona de Polenca ¿Viste el salón? Si ¿Viste el porto a un lado siempre? Y aquí está su autoborante El río Guadiaro va para pasar ahora por el pueblo y donde desemboca el río Guadiaro El que viene de Benioja, ¿viste eso? Si Se van a acabar las nubes El río Guadiaro va a sacar el río Guadiaro Gracias por ver el video. 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 Ya estamos guadiados. Estamos guadiados ya. Allá. Esos dos grandes. Esos dos grandes. Está aquí. Ya la. Ya. 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 Das under. serv stef. Ya. Jack. Boaz. Oye. Ile. Good. The roadman has been the boat Saukot. Good. You appear to be by the car. You too. Whitman is the car. Isn't a car spoke in. Provincia de Málaga ya Provincia de Málaga Ya también tiene aquella bobina Provincia de Málaga Vean que bien se ve También tiene la bobina puesta Si la mermeda con el telar está pelá pelá Y con el telar está llenito de pino Y con el telar está pelado que empieza a brillar ah, ya es que pueden tirar todas las pegaditas que la bermeja se lo dicen por el color rojo del color del bermillón casara en manilva no hay casara en manilva casara es muy bonito casara es bonito, si es donde llevo la cartera, lo he hecho por allí por todo en manilva, que así es muy bonito me he preparado dinero, a ver cuánto puede que es dame la cartera con camiones del ejército por ahí no, por ahí no, por aquí porque aquello con tarjeta nada más los camiones del ejército los camiones, como se meten por aquí no se meten por ahí averigua pagando con uno nomás porque tendrán, ahora me vas a pagar con dinero esos pocos coches que tienen tarjeta si llevan aquí un DC yo cuando voy el niño, el niño si lo tiene estos son de ejército de tierra que llevarán eso hoy dos días ¿tienes suerte? cuánto? dos días eso es el tiempo no, yo me lo he cambiado no, yo me lo he cambiado no, hará para poner un poco mas estas cosa muy chiquitita buenas hola gracias no vamos a matar muy viejo que? no matar los dineros muy viejos esa misma tiene otra y otra vamos ligero ponía ahí hoy tenemos cielo vermelo mira y aquello es lo que me has dicho esos dos cerros no sé yo qué sé no, el pueblo, cómo es, qué me has dicho ahora Casares no, Casares está prácticamente no, Casares está allá no, Casares no, cómo es el pueblo ese que está ahí también es muy bonito donde nació el el río ese el pueblo ese no, ese no puede ser y el Danna no? no no sé yo qué pueblo es y debajo de eso esta ya la serranía de Ronda si entramos en Ulrich entramos en que es una cosa así porque eso está mucho más ese pueblo es señor que pueblo es o por aquí está yo por ahí a ver si lo pone ese es Casares eso es Casares sí, Casares, claro la carretera que sube a García ahí hay un aseo también cristalina ahí ahí está la sierra de cristalina ¿no? está detrás de Casares mira mira este va mal ahí Casares Casares el pueblo va a Casares y de ahí va a García no, no mira que bien se ve a ver que se ve está bien que se ve también que se ve no una se ve un 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 la nube que se ha quedado trancada con la montaña si le pago aquí más abajo si tiene mucho verde has tocado esto de maniobra en el estrecho seguro pues va mucho tu no te acuerdas la primera vez que fuimos a Lisboa te acuerdas? si y nos venimos por Portugal y cuando pasamos el puente de Lisboa nos metimos una caravana de militares si, si, no me acuerdo y fuimos con la caravana allí metimos que dormimos a la salida de pero había formas de buscar sitio molecular esa fue la primera vez que atravesamos esta oportunidad tanto tiempo que se movía el puente me acuerdo yo que se movía el puente como se movía el puente y también estamos en otra área de pago como verás es que se ahorra mucho por la carretera si, es que por la carretera y como no han hecho más la leche que la han puesto redonda y la han puesto a 80 y a muchos pedazos no puede ir que diferencia que diferencia que diferencia que la tarde quiere hacer ahora vamos a a la Sierra Blanca no? si que esta Marbella lo que yo no se si se verá los cardíos los cardíos por ahí arriba nada más puede ser que se vea el trocello porque ya estamos en ese otro lado lo que estamos en ese otro lado nos vemos que no se entende nos vemos No sé tanto camión. No sé tanto camión. Pero ya mismo estamos en medio. Ya mismo tiran todo a la derecha y nosotros de frente. Ya mismo. Pues estamos en la semana. Ahora vamos con esta. Este es el que sube para arriba. Para la sierra. Este es el que va para la sierra. Este es muy estrecho. Este es el que va para arriba. Este es el que va para arriba. A ver como se van apartando todos. Ya van para allá. La caja tiene mucha sierra. Vaya. Muchísimas sierras. Pues yo las conocemos todas. Vaya. Y la de ahí la sierra super no la conociamos. Y la de que no se es también. Y se podemos darle. Pues verás cuando vayamos a ver que Virijano es lo bonito que es. Ahí no. Es una preciosidad. Ya que yo la Sierra Blanca de Malverde. ¿Verdad? Bueno. 30 kilómetros. 30 kilómetros. Y aquí hay otra sierra. Cada que se sube de San Pedro de Alcantara para Ronda. A Alicante 560. Valencia 726. Bueno. Es un cantillo la. Está muy bien, nice. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es de Portugal Vaya vehículos longos Vaya, Portugal Vehículos largos Pues va llenito de gente porque lleva gente Vaya atrás Y cuando van atrás Todas que va completo A Portugal se viene mucho por Andalucía Le gusta mucho este de aquí Le gusta mucho Andalucía Ahora Portugal es bonito también A mí me gusta mucho Portugal Como lo he atravesado tantas veces Pues yo no comprendo Como no tienen tarjeta esta gente Porque todos pagan a menos que Si Ya no queda más que esta Primero queda topago Topago Aquí había un pie de un tubo muy largo ¿De acuerdo cuando pasábamos Para Allistán? Si Si no me equivoco es este Ahí se ve la dista Ahí se ve la carneta Ahí está el pantano de la construcción El pantano está ahí para arriba Ahí está la cruz Ahí está el peñal Ahí lo ha subido todo Si, si ¿Ha subido también la cruz? Bueno, está la cabra No, está la cabra si vamos a subir Pero está la cruz Si, de la cabra a la cruz Ha subido otra vez No sé quién es de nada Ahí no Un sitio muy peligroso Sí, pero tiene puesta una cadena Para que te agarres Ha hecho el señor Vaya 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 y por ahí le vamos a pasar a la cantera esta estaría de gusto y por ahí le vamos a pasar a la cantera y va a estar mira que bien se me hace y va a estar vamos a tener Marbella ahora vamos a sacar a la cantera y se junta aquí con esta ahora tenemos que estar ahí cuidado, fijaos ahí está la otra cantera aquí se junta la otra ya ahí viene ya la otra la que viene y la que se va por la cantera y así lleva coche este pedazo está pasando Marbella no, no, está pasando la cañada si, la gran superficie que hay ahí cañada, la cañada la cañada esta esta la chiquitín, mira si, pero ese es el que tiene 180 caballos no, el 180 este es el que llevamos el niño y yo a allí a, esto como era al cabo de gata 180 que lo vendió, si, si no corre nada eso madre mía este tiene 180 caballos este tiene una venta y corre ya ve todo como corre y que ataría mucha gasolina ¿qué? ataría mucho donde más me gasto que lo noté mucho fue en el puerto de la mora en el puerto de la mora tiene 6 marchas y le metí cuarta para que subiera 120 si si, no, el coche tira y tiró una barbaridad pero tiró de depósito de la gasolina bueno, pues estamos pasando por Marbella ahora ya cuando el puerto cae ya mismo estamos en ya mismo en la cañada ya mismo en la cañada ya ya estoy mira, mira, mira el atranque que hay ahí mira lo que hay ahí para atrás madre mía vamos a otra para acá y ahora esa es la que hay la carretera que va a Ojen a Ojen y a Covín y a y a Alguaná no, Alguaná es aquella Alguaná es la otra esta es la que va a Monta mira, mira todo el tráfico madre mía el tráfico que hay aquí ya estamos en la cañada esa es la enterada la cañada este es el parque comercial tan grande que hay aquí allá la cañada pues ya cogemos la autopista otra vez fue y rola mal acá está acá está ya está bueno, fue y rola no puede ni que te Bienvenido. ¿Qué es lo que está haciendo? pero verás que por lo que estamos a ver esta es la AP7 esta es la que yo cogí allí arriba cuando bajé en el Perpiñán la AP7 esa es la AP7 si AP7 pero con la AP7 en Francia claro se mete la 340 va de Vicali a Roma la 340 que es la carretera más larga y la más antigua pero la AP7 es la autovía que sube la AP7 es la que esa es la que es Francia para arriba es la que va a parar un Perpiñán por allí no miren que buen carro verás que pasó en los bópedas con ese se que corre con ese se que corre ah 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 vamos con eso vamos a subir al piso porque vamos a sacar el que? vamos a subir al piso que teníamos y sacamos el paso vamos para la autovía y subimos, no? y quedamos las vueltas y ya está y ya nada y a y ya está y ya está La entrada nueva que estaban haciendo la habrán acabado ya, ¿no? ¿Una entrada nueva que estaban haciendo? La habrán terminado ya ¿Por qué no ponen tanto viajar a 140? ¿Qué? Claro En Francia a 130 En Francia te lo ponen 130, 130 Todavía es que no te limitan, ¿no? No te limitan la velocidad Qué que Relax Qué fácil Mi Dios y yo no estamos trabajando en lo pezab Dolan Yo en el pezab que estaba en el mes Sonvio He pasado este plou y estamos aquí En el pezab Este no es el que viene ahora más largo, ahora viene uno más largo y está más rompeado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.